A ver, Rubí, ¿hasta qué edad quieres tú llegar? Ay, pues, no sé, como no... Bueno, hasta la edad donde yo esté bien sana todavía. ¿Y tú, Norma? Pues también, también, no tener una enfermedad o algo que dependa, ¿no? Que yo tenga que depender de alguien, eso sí, se me hace algo pesado, no me gustaría. Carmen. Yo creo que todos queremos lo mismo, cuando ya no podamos. No, no, si me van a decirlo. Pues en México hay dos mujeres de muy, muy, de mucha edad. Natividad Hernández Lara, en Veracruz, de 128 años. Y María Miguel Celso, de 118 años, que los está festejando en Matamoros, Tamaulipas. Y está junto con nietas, tataranietos. Una mujer de cabellera blanca, sonrisa, y que ve pasar las tardes a la orilla de la Laguna Madre, en una casa que le construyó su hijo de madera, en la isla Mandilones. Esta mujer, que es la más longeva de México, despicaba, despicaba jaiba, que es sacar la carnita de la jaiba, ¿verdad? Seguramente. Y todavía el año pasado tenía esa actividad, pero cuando cumplió 115 años y la comunidad en que vive le organizó una fiesta, todavía bailó. Así que si quieren tener una larga vida, pues van a tener que ir a Matamoros y preguntarle el secreto a María Miguel Celso, porque no ha de ser de gratis llegar a esta edad. Ahora sí ya está en cama, porque se cayó el año pasado y se quebró la cadera, pero se acuerda, sigue teniendo su cerebro en funcionamiento adecuado. Y sigue platicando con toda la familia y disfrutando de 118 años que la vida le ha regalado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Adelita, pues ahí está la muestra que vivió siempre al mar, ¿no? Si trabajaba en el pescado, en la jaiba. Pues la jaiba, yo he visto que hasta cruda se come, ¿no? Así hasta cruda se come la jaiba. No, se pone a coser. No es ancochadona, ¿no? No, cosidita, porque de otra manera te puede hacer daño. Ahí te la frescura en la vida del mar. Pues mira nomás, limpio la pura brisa. Quizá ese puede ser un factor. Yo creo que otro de los secretos de esa mujer es que se mantiene activa, ¿no? Trabajando. Que es como el cuerpo humano es como una máquina, si no lo usas, se pega, ¿no? Sí. Entonces, a trabajar. Y bailando. También se daba su gusto. Entonces hay que bailar todos los días, Angelía. Sí, yo digo que sí. Sí, otro de los factores yo creo que es su tipo de alimentación, ¿no? Un tipo de alimentación que tuvo desde pequeña, ¿no? Yo siento que es más probable que, este, o menos probable que nosotros lleguemos a esa edad por todo lo que hay ahora, ¿no? Todos los productos que nos están invadiendo. Que no son naturales. Y debe ser que es de buen carácter, me imagino. Porque una gente que tiene un carácter difícil, pues la bilis anda... ¿Y qué se siente, Carmen, cuando se derrama la bilis? No es feo. No es cierto. No hay que tener mal carácter. Mariana, ella siempre de muy buen humor, con esa sonrisa a flor de labios. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Y perderte después Que tengo miedo a perderte Y perderte después Bésame Bésame Mariana Bésame mucho Sí, recordándola a ella Que bueno, pues Se decía que era de Ciudad, Guzmán De Jalisco Sí Tapatía Y de las pocas compositoras de esa época Pero Pocas, pero qué tal, ¿eh? Muchos mujeres De mucha calidad Exactamente ¿Qué tal? Jalisco